Y se viene la moda para fiesta y noche en Simplemente Corrientes. En tiempos en que las reuniones sociales se suceden una tras otra, Sol y Luna abre un abanico de posibilidades para lucir elegante esa noche especial, con diseños cortos y largos que llevan el común denominador de la distinción. En imágenes un vestido strapless que combina texturas de microtool y encaje en una audaz composición de rojos y negros. El bustier con drapeados y la delicada falda con aplicaciones de flores que le otorgan un excelente efecto visual. Como accesorios de moda, aros colgantes con estrases de colores y anillo de piedras aurora boreal. En los pies, zapatos de cuero rojo con boca de pez y moño en la capellada. En este nuevo diseño corto, armonizan texturas de gasa lisa y sublimada y abundan los volados. Es muy juvenil y es ideal para una cena de egresadas. Los aros colgantes llevan strass en tonalidad azul francia y en los pies, zapatos de cuero con plataforma, boca de pez sin talón. En imágenes, un vestido largo muy sensual, con bustier de lycra de breteles regulables que se anudan en el cuello, dejando la espalda al descubierto. La falda es de gasa animal print con tonalidades turquesa y negro. La faja es de satén al tono. Los aros se destacan por la finura del diseño y la nobleza de los materiales. En los pies, zapatos plateados, boca de pez con detalle de moño. En la pasada final, Verónica Breguens desfila un elegante vestido negro que mixtura, microtool, encaje, satén y gasa, en un diseño largo de un solo hombro muy adherente con abundantes volados. La gargantilla es una pieza única y está bordada artesanalmente con mostacillas, canutillos, strass, piedras y dijes. En los pies, sandalias con plataformas con profusión de tiras oro, plata y peltre. En las manos, petaca con brillo y moño de strass. La despedida es hasta la próxima semana desde Catamarca 957, Sol y Luna.